Ve a la página de Es para Todos en YouTube, selecciona videos debajo de nuestro nombre y puedes seleccionar entre los casi 800 videos que hemos colocado en los dos años y medio que tenemos de estar al aire. Bueno, 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 y hablando de penales, aquí hay en la página oficial de la Eurocopa 2000, hay una página dedicada a las más dudosas decisiones de la Euro 2000, y aquí hay tres laureados, Pierluigi Colina, el italiano, quien le dio a los holandeses un penal, y con esto, pateó, sacó a los checos del torneo. Otro, Graham Paul de Inglaterra, que le dio un penalty en un foul fuera del área a los checos, y además de eso, en el área de las miserias, Marcus Merck de Alemania, que no vio a Pensa usando su mano cuando fue a hacer un gol. Así que los ojos del mundo están sobre esta gente, y estamos en ello gracias a Cibernet, que nos pone así, a la velocidad de la fibra. Ahora, vamos a ver ahora rápidamente algunos de los mejores momentos, vamos al encuentro entre Portugal y los rumanos. Portugal accede a los cuartos de finales, el cuarto equipo, un partido malo. Lo único, unos cuantos chuspazos de los rumanos, gracias a Hagi, mínimos destellos. Nula aportación de los delanteros rumanos. Premio para Popescu, George Popescu, quien recibió premio especial en reconocimiento a su actuación número 100 con la selección rumana. El único gol, ya en los últimos momentos, lo va a hacer Costiña, que llegó como cambio. Miren esto, que horrible, ligeramente fuerte la entrada. A Rui Costa le dieron bastante, tenían preocupación que le iban a dar mucho espacio, y se lo dieron. El árbitro también amonestó a Hagi con una falta sobre Joao Pinto, y asustó a los rumanos con esto. Unico tanto, al minuto 90, ya cuando se iba a acabar el encuentro, y cuando los portugueses creían que ya no la tenían. Partido parco en ocasiones, la emoción del principio se disipó pronto. Las mejores opciones de los rumanos fueron a balón parado. Así, y reitero, unos chispazos de Hagi, y San se acabó. Y hubo de esperar hasta el último momentito, hasta el último momentito, para que los portugueses se convirtiesen en el cuarto equipo. Los ingleses, cuando les voltearon, el encuentro. Nada, saber qué, saber qué comieron, saber qué pasó. Pero sí, no dieron señales de esa calidad. En uno de los duelos más publicitados, y por aquello de los hooligans, más que todo, por este lado, Inglaterra, y por otro lado, el campeón defensor. Ni más ni menos que los alemanes. Se esperaba un gran partido, y el partido fue definido por el gran capitán, Alan Scherer. Aquí tienen ustedes al hombre que le están echando la culpa de haberle dado a los holandeses un penal, y eliminado a la República Checa. Inglaterra se impuso a Alemania. El partido no tuvo gran calidad. Ir adelante. Alemania hizo un par de cambios. Recordemos que habían empatado uno a uno con los rumanos. Pusieron a Sebastián Deisler. Y, por cierto, Steve McManaman no anduvo allá por lesión, ni tampoco Tony Adams. Se quedó chiflando en la loma. Va, portero por un lado. Lástima, los alemanes fallaron mucho. Fueron dominadores, pero de nada sirve dominar, porque con goles es que se ganan los partidos, y el único gol lo hizo Scherer. Nada más. Pobrecitos los de Deutschland. Así que hoy sí no fue Deutschland über alles. Le fue de la patada. Bueno, señoras y señores, récord en duración. Las baterías presentan la trivia. ¿En qué ciudad se disputó la final de la Eurocopa de 1976? Si usted tiene la respuesta, háganoslo saber. 2.89.03.90. Y con gusto para ustedes le daremos nueva vida. ¡A su carrito! ¡Jalapeños! ¡Epa, epa! ¡Buenos tacos! ¡Buenas tortas! ¡Póngame al chilito clásico! Cualquier cosilla. Bueno, pídalo al 2.98.11.22. Solamente diga la unidad jalapeños. Y luego, luego le llegarán a tocar a la casa y le gritarán ¡Jepa, jepa! Y por el olor los reconocerá. Consistente, aferrado, todo potencia y todo alemán. Jürgen Klinsmann podría ser el mejor ejemplo de la obsesión de un delantero por el gol. Durante la Eurocopa del 88, Klinsmann fue un tren en el campo. Pesadilla para las defensas. Un guerrero que no descansó hasta conseguir su objetivo. Penalti sobre Jürgen. Misión cumplida. ¡Misión cumplida!